Hola, buenas noches. Buenas noches. Este es Carla Ortiz, Yul Burkley. Estamos invitados por Nurka Marcos. Sí, adelante. Gracias. ¿Ya está? ¡Hola! ¡Nurka Marcos! ¡Buenas noches! Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Qué hermosa! ¡Ay, qué lindo! Gracias por la invitación. ¿La que se viste de amarillo? ¿Qué? ¿De su belleza presume? ¡Ah! Invité a Scarlett y a Yul a una degustación de tabaco. Están en Cuba. Tienen que conocerlo mejor, lo más exquisito. ¡Dale, besito! ¡Un gustazo! ¡No, pero nos vemos ahorita! ¡Mándamelo con la nena! Mira, Nil, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde estás viviendo? Estoy contenta. Mi hijo acaba de poner su segunda farmacia. ¿Qué te puedo decir? Estoy contenta cuando los hijos están bien. Uno está bien. Uno está bien. Porque mi carrera ya está hecha. Ustedes lo saben. Sí, no, no, no. Nosotros estamos acostumbrados. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a decir, oye, nos vamos a ver en Los Ángeles, ¿no? No, por el amor de Dios. Porque estoy, tú sabes, estoy en este proceso de... No, y estoy necesitada de... De acoplamiento. Estoy necesitada de amigas pasivas. Amigas... ¡Yo soy amiga pasiva! ¡Pasiva, güey! Así ya lo sé, amiga. Mi buena vibra, mi buena vibra. Sí. En Los Ángeles lo único que tengo últimamente son gladiadoras, bolseadoras, p***iadoras, madreadoras, cortadoras. En cualquier momento, degolladoras. En Los Ángeles se da mucho eso de los grupos, las sociedades, las reuniones entre mujeres. Es frívolo, pues. Es frívolo. La onda frívola rara. De verdad es todo. Yo estoy... Oh, my God. Es una sorpresa que te tengo. Porque me dijo tu mujer que te encanta el tabaco. Lo adoro. Disfrútalo. Lo mejor. Lo mejor de acá. Niurka se ha lucido. De verdad que ha sido muy asertiva con esto de los tabacos porque a Yul le encanta. Y que digo Yul, a mí también. Yo nunca he tenido tantas amigas así. Lo logré en Los Ángeles. Varias personalidades. Está rico, ¿no? Pero eso duró nada, mija. Nada. Al primer mes, empezaron a pelearse entre ellas. Yo no podía creer lo que estaba viendo. ¡Vente a la p*** de mi casa! Atrévete a tocarle. ¡Ven! ¡Ven! ¡C***! ¡Ya! ¡Las copas! ¡Oh, my God! ¡No te me acerques! No te me acerques. ¡Madrizas! ¡Revieron! ¡No, me dieron, Dios! ¡Las libres de la ampara y las aborejas! ¡Por eso te digo! ¡Si quieren seguir respirando! ¡A ti no te dan! ¡A ti no te dan! ¡Eso no existe! ¡Por eso! Y si nace, la multiplico por cero y hasta la desaparezco. ¿Tú sigues en contacto con ella? No. Porque si esa mujer le hicieron eso a la que supuestamente es una amiga, en cualquier momento te lo hacen a ti. ¿Qué amigas son esas? No, definitivamente. No quiero saber nada de ella. De verdad es que yo quisiera saber de dónde Niurka saca ese tipo de amigas. Si se les puede llamar amigas. Qué cosa tan ordinaria, tan niche. Terrible. No quiero que esta velada termine en un mal sabor de boca, sino un sabor a tabaco y ron. Solo quiero que unos amigos... Pero gracias. De verdad, muchas gracias. Que te han prevenido. Gracias. Que te han prevenido los dos. Gracias. 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 Gracias.